A principios de febrero se había dado a conocer que Selena Gomez había terminado un tratamiento contra la ansiedad y depresión, debido a su relación actual con Justin Bieber, con quien en un pasado tuvo un romance complicado. La cantante por su parte no habló al respecto sobre su tratamiento, pero en una entrevista con Harper's Bazaar, se abrió acerca de sus problemas de salud mental y cómo logró mantener un equilibrio en su vida. Cabe mencionar que las cosas entre Selena y Justin Bieber parecen marchar de la mejor manera, ya que una fuente reveló que Justin está haciendo todo lo posible para que su novia se sienta feliz y saludable. ¿Qué opinas sobre su salud mental de Selena Gomez? Dejanos tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.